¿Qué pasa con los compañeros y compañeras? Pero ahora, con motivo de estas nuevas reglas que Estados Unidos ha emitido, con motivo del asilo que se aplicarían en la frontera sur de los Estados Unidos, tenemos que, como Senado de la República, fijar una posición seria. Nos pronunciamos porque México mantenga su política de asilo y mantenga su política de refugio, como marca la tradición de la política exterior, pero también la Constitución. En efecto, hay una ley que despidió el Congreso sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, y nosotros no podemos desoír a que esta ley se cumpla y que la tradición que le ha dado fama a México como país de asilo se rompa. Y insistirles, como Senado de la República, no vamos a autorizar el que se convierta México en un tercer país seguro. México no admite, en este caso es una posición del grupo parlamentario, no involucro a los otros grupos parlamentarios, pero he conversado con compañeros senadores de Morena, y en su mayoría están de acuerdo, en que no se considere a México como un tercer país seguro, ni de facto ni de hecho. Por eso es que ahora necesitamos que México continúe trabajando desde el respeto irrestricto a los derechos humanos y apego a los derechos humanos y apego a los compromisos internacionales y a su propia legislación conforme a este tema migratorio. Para nosotros, la decisión estadounidense merece respeto, pero no podemos dejar de expresar que se trata y refleja un unilateralismo que es contrario al principio de corresponsabilidad regional impulsado por México hacia la situación migratoria. En una primera lectura no es evidente cuáles serán las implicaciones de dicho cambio de la política estadounidense en cuanto al número de solicitudes de asilo que puede recibir México. Cabe destacar que muchas de las causas que fundamentan las solicitudes de Centroamérica refieren a problemáticas que existen también en México. Violencia relacionada con el crimen organizado, pandillas transnacionales, violencia relacionada con la venta y tráfico de drogas, tráfico de personas, persecución por motivos de identidad. Por eso es que nosotros consideramos que México no puede ser considerado tercer país seguro. Asimismo, la gran mayoría de los migrantes provenientes de Centroamérica fundamentalmente no ingresa a Estados Unidos por medio de solicitudes formales de asilo. La insistencia estadounidense en el tema sin duda responde a una presión electoral. La declaración conjunta del Ejecutivo, Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional señalan directamente al Congreso de ese país como un órgano que es incapaz de reformar las políticas migratorias. Cabe recordar que la Cámara Baja está actualmente controlada por demócratas, algunos de los cuales han sido muy críticos en días recientes por el trato a los menores migrantes en los centros de detención. Asimismo, las redadas anunciadas para remover a personas indocumentadas también han sido altamente publicitadas por parte del presidente estadounidense, por lo cual no puede obviarse el elemento electoral y de discurso hacia sus bases de estos cambios en la política migratoria, en especial porque se han desarrollado desde el Ejecutivo sin la participación del Poder Legislativo. Tampoco debe perderse de vista el lenguaje utilizado por el presidente en días recientes para referirse a los cuatro congresistas demócratas que han exhortado un mejor trato para los migrantes con declaraciones de tinte xenofóbico. Nosotros creemos... Nosotros creemos... Nosotros creemos... Nosotros creemos...